Salve pues les presentamos ese corridito por ahí, gracias lleva por nombre a los amigos de Grupo Ascenso y dice más a menos, márquenle con papoy Gracias por aquellos que han hablado mal de mí, gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París, que cuanto pesa mi Beliz, que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? No ando compitiendo con los que una vez comí, todos traen su pleito y la vendetta contra mí Que mal que se porten así, mientras yo acá con Benjamín, hice amistad y el porvenir Se ve llegando al mil por mil, no traigo broncas, la vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar, pues se equivocan, no me paran ya Suena Ascenso Copacaito, Copa World Cut That's right Les tiendes la mano si se agarra el más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su material no es tan sutil, les falta más por descubrir Habilidad pa' describir, a ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien vacaciono en París, con quien voy llenando el Beliz Quien en mi casa así es feliz, mirando nubes de humo gris No nos importa, la gente tolta Que se la pasa criticando, aunque este alegre sé que nunca me soporta Me despido ya Música 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 Ahí quedó como no, corredito, gracias Sus amigos, Grupo Ascenso Música